Bueno señoras y señores una bienvenida muy cordial para todos ustedes Que alegría hombre estar compartiendo con ustedes este día espectacular Recuerden que estamos a nombre de los mejores A nombre del Limoncito con Ron que lo invita este 20 a disfrutar de este domingo en 8 A nombre del Internacional Cuarteto Imperial Más de 40 años de éxitos en Limoncito con Ron combia totalmente gratis De este domingo en 8 el domingo 20 del mes de febrero Estaremos compartiendo con el Cuarteto Imperial gratis Igual todos los domingos, por ejemplo este domingo vamos a tener el italiano Juan Orlando Campo Con todo lo mejor de las baladas Y el domingo 20 de este domingo en 8 vamos a estar entregando 4 palcos dobles Para que usted se vaya a Limoncito con Ron en combia con el Cuarteto Imperial A nombre del Limoncito con Ron le voy a informar de que se tienen 7 apartamentos en Santa Rosa de Cabal ¿Cómo le parece? Se ven permuta apartamentos con excelente ubicación en la zona central de Santa Rosa de Cabal Con servicios públicos independientes, rentabilidad asegurada Informes en el 314-707-3777 Es el número telefónico 314-707-3777 El número telefónico para que usted consiga su apartamento en Santa Rosa de Cabal Ahí está entonces para que usted no se le olvide pues si usted busca apartamentico Ahí está la zona rosa de Santa Rosa bien bacano ¿Sí o no? No se le olvide también que ¿Cómo le parece? Para estrenar arriendo locales, consultorios, oficinas, aparta estudio y apartamentos Calle 14, número 1653 en Pinares de San Martín Bien ubicado ¿Sí o no? Muy central, es un barrio tranquilo, muy cómodo En Pinares de San Martín, ahí está entonces aparta estudios Para oficinas, para consultorios desde 550 mil pesitos Puede comunicarse usted al teléfono 314-707-3777 Para que usted entonces consiga lo que quiere, el aparta estudio o el apartamento bien bacano O el local para su negocio Permítame que a esta hora le voy a informar de que estamos a nombre del rinconcito canario Para que usted vaya, almuerce o vaya y coma allá en la plazoleta de las Garzas El rinconcito canario es donde usted obtiene lo mejor de la sazón Lo que usted quiere lo encuentra allá en el rinconcito canario en la plazoleta de las Garzas A nombre del rinconcito canario le voy a informar de que se ofrece mantenimiento Para neveras y para lavadoras ¿Cómo le parece? Tenemos mantenimiento, servicio de mantenimiento para neveras y lavadoras De todas las marcas Además se pintan nevecones Y lo mejor, que hay servicio a domicilio Usted puede comunicarse en el 329-6011 329-6011 ¿Por qué me quita la cortenita, ingeniero? Póngame la melodía que me gusta hoy, es juerne, ¿sí o no? Bueno, permítame que a esta hora voy a informarle de que usted puede conseguir su carro usado Pero que sea como nuevo ¿Cómo le parece? Hay una empresa que se llama Com Automotriz Usados como nuevos ¿Usted quiere estrenar, por ejemplo, una Hyundai Tucson 2.0 2011? Se le tiene, no hay ningún problema Hyundai Tucson 2.0 2011 Diésel mecánico 4x4 ¿Cómo le parece? Color azul, full Eso está excelente Una Tucson Venga, pero duro, ¿sí o no? 325-29-29 Para que usted se compre su Hyundai Tucson O si usted no quiere una Hyundai Pero de pronto quiere una Kia Sorento Se le tiene también, no hay ningún problema Kia Sorento 2.5 Modelo 2006 Para que usted trene camioneta, pero bacana, ¿sí o no? Una Sorento, full equipo Mecánico No hay ningún problema Permítame que a esta hora voy a informarle a usted De que usted puede comunicarse el teléfono 325-29-29 Para que usted entonces consiga su Kia Sorento Bueno, permítame que a esta hora Vamos a continuar con más música Más videitos Videos que ustedes solicitan también a través del 345-5858 Recuerde, marque el correo electrónico Se le tiene arroba canal 81.tv Se le tiene arroba canal 81.tv Para que usted nos envíe el correo Con sus anuncios clasificados Si usted desea vender, comprar, permutar, alquilar o ofrecer Este es el espacio que usted tiene en el canal 81 Esto se llama Se le tiene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!